Anoche Las Palmas empataba a cero con la Unión Deportiva Lanzarote en la Recife, adjudicándose por cómputo general de goles marcados en el torneo, el tradicional trofeo de San Ginés. El técnico amarillo Juan Manuel Rodríguez aprovechó el choque para disponer sobre el césped de la Ciudad Deportiva de Lanzarote, un equipo formado casi al completo por los canteranos que comparten pretemporada con el primer equipo.